...algo de soñoliencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella y hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse. El contacto ya frío de cielo y tierra viejos, con una mansedumbre de atardecer constante. Es la aurora de fruto, la que nos trae flores y nos unge con el Espíritu Santo de los mares. La que derrama vida sobre las cementeras y en el alma tristeza por lo que no se sabe. La nostalgia derribe de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde. La incierta inquietud de un mañana imposible o la inquietud cercana del color de la carne. El amor se despierta en el gris de su ritmo. Nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre, pero todo optimismo se convierte en cristura al contemplar las gotas muertas en los cristales. Y son las gotas, ojos de infinito, que miran el infinito blanco que les sirvió de madre. Cada gota tiembla en el cristal y le deja divinas heridas de diamantes. Son poetas del agua, que han visto y que meditan lo que la muchedumbre de los ríos aún no sabe. Lluvia suave, sin tormentas y vientos. Lluvia mansa y sirena, que eres la verdadera, la que serena y triste sobre las cosas caes. Lluvia franciscana, que llevas en cada gota, el alma y mil despuentes y claros manantiales. El canto primitivo que dices al silencio y la canción sonora que cuentas al ramaje nos comenta llorando mi corazón desierto en un negro y profundo pentagrama sin clave. Mi alma tiene la tristeza de una lluvia suave, tristeza resignada, de cose idealizable. Veo a lo lejos una luz que vacila y mi corazón me impide que corra a contemplarte. Lluvia mansa, que los árboles aman. Eres sobre la música, dulzura emocionante. Das al alma las mismas nieblas y resonancias que pones en el alma dormida del paisaje.